A cantar, a bailar, vamos a vacilar A bailar con santana, todo el mundo vamos a disfrutar A bailar con santana, que mi gente le quiere celebrar A veces siento que, yo ya no le puedo seguir La carga está muy dura y ya, yo no le tengo fe pa' llegar Entonces pongo yo, música que me hace feliz Me llena de amor y luz ¿Por qué ha cambiado la tortura? No, sí, sí, sí Mi hermano, mi hermano Mi hermano, mi hermano Pero te digo una cosa Que hoy, poverito, nos queríamos hacer una de las fiestas ¿Por qué este cazzo de los hermanos? A mí nos queríamos ir a dar Y nos queríamos ir a dar Y nos queríamos ir a dar 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 El caballero es claro ¡Kiendo, guay! SЛV METTE LA MAGLIA Lo tu bico, tu mano ¡Polito! ¡Polito! ¡Tengo la manica al contrario! ¡Un cazzo ecco! ¡Gabrago! ¡Dónde vengo a pasar! ¡Vamos a hacer un tembio! ¡Estamos giocados y nos hemos disparado el culo! ¡Polito! 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 ¡Fino a aquí! ¡Que vero rapper! ¡Polito! ¡Oh, yo, fratello! ¡Cappuccio! ¡Cappuccio! ¡Es la brioche! ¡No, metti su Cappuccio! ¡No! 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 ¡Me dices! ¡No! 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 ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Eco, tiro, tiro!